La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos realizó acompañamiento a la comunidad de pescadores del corregimiento El Llanito que han venido denunciando con preocupación la mortandad de especies y contaminación en el caño y la ciénaga San Silvestre, quienes reiteran el llamado a las autoridades competentes para que investiguen las razones por las que se pueda estar dando esta situación. De la mano concreo venimos realizando un trabajo de campo y tenemos altamente preocupación por todos los hechos sistemáticos que se vienen presentando con la muerte de las especies en el área de la ciénaga San Silvestre y el caño San Silvestre. A raíz de esto nosotros hemos venido identificando, se pudo evidenciar la mortandad de peces que hubo en el área de las compuertas de la represa en la cual aparecieron horas después cuando ya estaba oscureciendo la Policía de Medio Ambiente y la UNAD, que es la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca. Se les hizo el llamado, ellos mismos observaron de la forma artesanal en que los pescadores pudimos rescatar algunas especies. Asimismo, Fede Pesan asegura que a pesar de las constantes denuncias y los hechos consecutivos que se han presentado en la zona, los entes competentes no han hecho presencia en ninguno de estos puntos. Copetrol saca un pronunciamiento en el cual dice que ellos como empresa de la industria del petróleo no están haciendo ninguna afectación, pero toda esa semana monitoreando con los pescadores pudimos observar que el día domingo se presentó una eventualidad en el área de la tenaza, en la cual hubo ruptura de una línea, en la cual de la parte del codo esta se rompe y a más de mil metros de distancia hace todo este reguero que llega al humedal. En el área del humedal, cuando llegamos el día martes como comunidad de pescadores, lo que pudimos observar es que incluyeron unas maquinarias y unas bolquetas rápidamente para de esta forma prácticamente quitar la evidencia, borrar la evidencia de que sobre esa área sí había habido una afectación. Credos por su parte manifestó que la omisión de los entes frente a esta constante situación profundiza la problemática. Todos estos hechos se suman como a una problemática general, sistemática contra estos ecosistemas. Entendemos que la omisión de las autoridades ambientales y entes territoriales profundiza esa crisis ambiental y es por eso que como Corporación Credos hemos exigido un mayor control y vigilancia por parte de las autoridades ambientales que además se adelanten las investigaciones que determinen quiénes son los responsables de estos delitos ambientales que se están cometiendo sobre estos importantes ecosistemas de la ciudad. Nuevamente la comunidad de pescadores de esta zona pide a los entes competentes hacer presencia y tomar acciones urgentes para que situaciones similares no se sigan presentando.